¿Notas algo inquietante en esta obra? La pesadilla, también conocida como el íncubo, ha cautivado la imaginación y los sueños más oscuros de generaciones de espectadores. Esta obra fue creada por Heinrich Fusli, pintor y escritor suizo nacido el 7 de febrero de 1741 en Zürich, Suiza, y fallecido el 16 de abril de 1825 en Londres, Inglaterra. Fusli es conocido por ser un destacado pintor del romanticismo y sus obras están caracterizadas por su estilo imaginativo, dramático y a menudo oscuro. A lo largo de su vida se interesó en la literatura y mitología, lo que influyó en su obra ya que sus pinturas representan temas literarios, sueños vívidos y fantásticos. Teniendo varias versiones de la pintura creadas por el artista suizo, la obra más famosa es la de 1781, perteneciente a la colección de la Galería de Arte de Detroit. En la obra, Fusli presenta una escena inquietante y onírica. Vemos a una mujer en un estado de sueño profundo acostada en su cama. Un demonio con aspecto de íncubo, una criatura demoníaca que atormenta a las personas durante la noche, se posa sobre su pecho mirando al espectador con una expresión perturbadora. Al fondo, apenas podemos observar la cabeza de un caballo fantasmal, que es testigo de la escena simbolizando el miedo y la opresión que a menudo se experimenta en tales sueños. La obra refleja los temas de preferencia del pintor como miedo, horror y erotismo dentro de su mundo nocturno y teatral con contrastes lumínicos. Al ver la pintura encontramos la técnica de claroscuro, en donde la superficie es delicada y cautelosa, sin embargo, la paleta de colores es frívola y dramática, provocando sumergirnos en un mundo oscuro contrastando con el cuerpo blanco de la mujer. La pintura La Pesadilla ha generado múltiples interpretaciones y teorías a lo largo del tiempo. Algunos críticos sugieren que simplemente representa una pesadilla, mientras que otros ven en ella una metáfora de los deseos reprimidos y los miedos subconscientes. Si bien la obra de Fusley ha dejado un impacto duradero en la historia del arte, inspirando a otros artistas y escritores a explorar temas oscuros y emocionales, también fue ampliamente discutida y alabada por escritores y poetas contemporáneos, incluidos Samuel Taylor-Couldridge, Percy Beach Shelley y Mary Shelley. De hecho, la pintura se ha relacionado con la novela de Mary Shelley, Frankenstein, ya que ambos abordan temas de terror, lo sobrenatural y la naturaleza oscura del ser humano. Ha sido citada como una influencia en el arte gótico y surrealista, así como en la literatura y el cine de terror. Su estilo romántico y su representación impactante de la mente humana en un estado de sueño han hecho de esta obra una pieza icónica en la historia del arte.